¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Sistema de salud en Ecopetrol, tema de debate en la Asamblea de Santander. Mencionados en Cali recuerdan luchas dadas junto al abuso por los servicios de salud. Jornada de movilización en defensa del régimen especial de salud. Campos Rubiales revertirá a la nación el próximo 1 de julio. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Los saludos desde la ciudad de Bucaramanga, donde la organización sindical tuvo un espacio en la Asamblea Departamental para exponer todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de salud que pretende implementar Ecopetrol y cómo afectaría a los 67.000 beneficiarios de todo el país. En el debate de situación red pública en Santander que se realizó en la Asamblea Departamental y gracias a la proposición hecha por el diputado Roberto Smalbach, hubo espacio para que la Uso diera a conocer el cambio en el sistema de salud que pretende llevar a cabo Ecopetrol. Este modelo perverso convirtió la salud en una mercancía rentable para las EPS. En caso concreto, se está viviendo en el departamento de Santander, donde además de la falta de colectura que existe por parte de las EPS, tienen quiebra a hospitales tan importantes como el Hospital Universitario y el Hospital de Gloria Blanca. Afortunadamente, para la fecha de la aprobación de la ley 100, hay algunos sectores en el país, principalmente trabajadores organizados en sindicatos, en el caso de ECODE y la Uso. Nos lograron a través de la fuerza de la movilización pactar en las convenciones colectivas de trabajo, quedando exentos de la aplicación de la nueva ley en el artículo 279 de la misma. En el caso de Ecopetrol, la Uso, en contraprestación a esta excepción, acordó que todos los trabajadores donarían el punto 23% del salario como aporte a la salud de los colombianos menos favorecidos, aporte que venimos haciendo de manera puntual para apoyar a la clase menos favorecida de Colombia. Dentro de esta sesión ordinaria, la Uso, representada en su secretario de Seguridad Social, Ariel Corzo, comisionados de salud de diferentes partes de la región, la subdirectiva Bucaramanga y asociaciones de pensionados, expuso que la crisis de salud pública en el país y obviamente en el departamento de Santander, obedece al fracaso de la ley 100. Hoy, después de 16 años de haberse expedido la ley, podemos decir por orgullo que la organización sindical no se ha equivocado. El modelo de salud implementado en la ley 100 ha afectado, de nuevo, estos beneficios que están pactados en las condiciones corruptivas de trabajo. El ecopetrol del régimen exceptuado, por ejemplo, puede mostrar estándares importantes en los resultados epidemiológicos, niveles de mortalidad y morbilidad, a pesar que la población beneficiaria de los servicios de salud de ecopetrol está por encima de los 75 años de edad. La expectativa de vida nuestra, de los beneficiarios de ecopetrol, está cercana a los 92 años, es decir, 20 años aproximadamente, por encima del nivel de vida de un ciudadano colombiano bajo la figura del sistema general de salud. Ley que ha fortalecido el negocio que tienen las EPS. Este modelo ha convertido la salud en una mercancía y está afectando la red hospitalaria del departamento por las multimillonarias deudas de estas. Nuestro sistema de salud es universal, lo cual genera realmente un derecho fundamental y gratuito, asegurando que el ecopetrol es la responsable, directa y la garantía de la prestación del servicio, la cual no depende del dinero que tenga el beneficiario ni los fallos de tutela ni las sentencias judiciales. El éxito de la prestación del servicio se basa en la red autonomía que tienen los profesionales de la salud para remitir a especialidades a niveles 2 y 3 de tratamientos, procedimientos médicos, remisiones, imágenes tecnológicas y obviamente sin ninguna restricción y límite como lo hay en el sistema general de salud. Este modelo de salud enfocado en las EPS es el que Ecopetrol pretende implementar para los 67.000 beneficiarios del servicio de salud de la estatal petrolera, modelo que sin duda desmejorará el servicio de salud de los beneficiarios debido a las restricciones desde las EPS. El operador aplicará sobre remisiones a niveles 2 y 3 de atención, hospitalización, acceso a urgencias y medicamentos. Nosotros tenemos una periodía y participación directa como organización sindical asegurando la atención, calidad, efectividad y oportunidades del servicio. Debemos reconocer que no es el modelo perfecto, pero estamos mejorando el mismo. A pesar de esto, el gobierno nacional encabeza el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente, el profesor Juan Carlos Echeverri, están en la dura tarea de eliminar la excepción que tenemos pactada en la Convención Colectiva de Trabajo. Esto lo vienen haciendo por el propósito de igualarnos a lo que ha determinado el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 429 del 17 de febrero de 2016. Resolución que posiciona en el país la política de atención integral en salud enfocada en el modelo APES que es idéntico al modelo que Ecopetrol va a intentar limitarnos a los beneficiarios de nuestro país. Sumado a lo anterior, el nuevo modelo de salud en Ecopetrol afectará a proveedores, profesionales de la salud, adscritos e IPS contratadas, situación que agudiza más la actual crisis de salud en Santander. Con el nuevo modelo, Ecopetrol entregará a una IPS nuestros servicios de salud quien tendrá la misión de restringir el acceso a cifras, cifras especializadas, medicamentos, acceso a objecias y hospitalizaciones en el tabla de las APES. La unidad per cápita, doctora secretaria de salud del departamento, la unidad per cápita hoy de los beneficiarios de Ecopetrol está cercano a los 7 millones de pesos por año y el nuevo modelo de Ecopetrol lleva esta unidad per cápita a escasos 550 mil pesos por año, es decir, más o menos lo que usted nos mostraba hoy tiene un ciudadano del sistema de salud de Colombia. El modelo actual de salud de Ecopetrol debe ser el referente de la totalidad de los colombianos para tener una atención en salud digna, puntualizó la USO en la sesión de la Asamblea Departamental de Santander. Y es que esta campaña en defensa del derecho a la salud continúa tomando más fuerza. Fue así como esta semana recorrimos diferentes lugares del país. Estuvimos en Cali, allí los pensionados, usuarios y beneficiarios se oponen rotundamente al nuevo modelo de salud. Contando la experiencia que ha tenido luego de tener una afectación en su salud y colocando como ejemplo el tratamiento médico que ha recibido por parte del actual modelo de salud de Ecopetrol, Ariel Corzo, secretario de Seguridad Social del Abuso Nacional, explicó a los pensionados de la estatal petrolera en Cali por qué es importante defender los derechos de salud. Deben caracterizar ese porcentaje de resolutividad, así se llama, restituyendo remisiones a especialistas, así lo dicen, restituyendo hospitalizaciones de las APS y restituyendo principalmente ayudas diagnósticas y farmacéuticas, así lo dicen actualmente. Y es que los pensionados y beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo conocen perfectamente lo que es ser privilegiados en materia de salud, pues aunque se registran algunas inconformidades con el servicio, rescatan la exclusividad que tienen entre la mayoría de colombianos quienes a través de las APS han sido víctimas de los paseos de la muerte. La mejor forma de hacerlo es trazando lineamientos que conozcamos todos, tanto pensionados como activos, que cada uno tengamos conocimiento de qué es lo que está pasando en realidad para que podamos defender eso con razón, con justicia, con propiedad, porque sin desconocimientos entonces estamos divididos, no podemos hacer nada. Es necesario que todos nos unamos tanto dirección sindical como pensionados, porque de todas maneras los pensionados venimos de allá. Entonces, es necesario esa unión para defender esto que es tan importante para nosotros como es la salud. Ecopetrol llevaría a un estado de coma profundo no solo los servicios de salud, sino la lucha que esos hombres y mujeres ya ancianos libraron durante años para obtener este beneficio de régimen efectual. Todas esas luchas las recuerdo porque me tocó vivirlas en carne propia y con todos mis compañeros. Fueron sanguinarias, fueron reaccionarias, fueron, mejor dicho, ¿cómo le explicara? Siempre trataron de coaccionarnos para sacar beneficios de nosotros los trabajadores, pero no pudieron porque nuestra conciencia siempre está en los beneficios que teníamos que tener y en nuestras familias. y por la estabilidad del trabajo. Una respuesta a un unísono donde todos los pensionados y sus familiares que hoy estuvieron en la asamblea nos dijeron estamos dispuestos a trabajar con la USO y estamos dispuestos a seguir rodeando la Unión Sindical Obrera con el ánimo de mantener nuestros derechos, con el ánimo de defender a Ecopetrol como empresa estatal. En la asamblea con pensionados la organización sindical aclaró que no ha hecho ningún acuerdo en materia de salud con Ecopetrol y por el contrario ha presentado una propuesta que permitiría mejorar el actual modelo de salud. Somos una población que recibimos en materia de salud unas condiciones dignas que cualquier otro ciudadano colombiano tiene derecho y debería recibir también porque la salud es un derecho fundamental gratuito lo dice la Constitución y la ley ¿cierto? aquí hemos logrado que sea gratuito y poco el término entre comillas gracias a la lucha del abuso de sus afiliados conscientes de la gesta que se debe librar los pensionados de Ecopetrol en Cali como en otras ciudades se comprometieron a conformar el comité en defensa de los servicios de salud y no dejarlos morir como pretende la administración de Ecopetrol muchos son los testimonios de esos hombres y mujeres que lucharon junto al abuso para lograr el beneficio de estar exentos de ley 100 en Cali precisamente encontramos uno de ellos Andulfo Rodríguez González es pensionado de Ecopetrol hace 25 años su memoria muy lúcida recuerda como se obtuvo el servicio de salud yo recuerdo las luchas que se liberaron para obtener los servicios de salud y mejorarlos porque tuve la oportunidad de participar en muchas convenciones alrededor de 5 convenciones presentando precisamente la nueva inclusión de nuevas situaciones dentro de la convención colectiva para dar una mayor amplitud que era muy restringida inicialmente por ejemplo las enfermedades que los familiares y trabajadores tenían al momento ingresar a la empresa no eran tratadas por Ecopetrol y tenía una serie de descuentos a lo largo de la convención en materia de todos los aspectos de salud desde los aspectos directos de salud como las partes oftalmológicas como las partes odontológicas etcétera etcétera que era gravísimo para el trabajador en cuanto a eso descuento por descuento iba sumando una gran suma de dinero de su mesada o de su salario en ese entonces este hombre que laboró en oleoductos y la refinería de Barranca Bermeja habla de lo que significa poder gozar él y su familia de los servicios de salud de Ecopetrol el servicio de salud para mí significa lo más importante que tiene Ecopetrol en este momento Ecopetrol tenía muchas cosas importantes que hacían muy atractivo el laborar en la empresa el servicio del comisariato a la gente de Barranca el servicio de la pensión que era una pensión que el trabajador podía disfrutar un poco más el plan educacional que todavía se mantiene y el servicio de salud que es de lo más importante que tienen los trabajadores y pensionados de Ecopetrol y sobre todo los pensionados porque a medida que el pensionado va entrando en una mayor edad los requerimientos de salud son más graves y se necesita una mejor atención para poder preservar la vida de ese pensionado un poco más lo mismo para los familiares Andulfo no quiere ser víctima del paseo de la muerte con este nuevo modelo de salud que implementaría Ecopetrol va a ser muy difícil porque lo que nos explican y lo que se ve de las intenciones de Ecopetrol es ir cada día llevando esto a una privatización o sea a dar los servicios ya no directamente de Ecopetrol sino a través de una entidad o de un organismo como está haciendo inclusive con la misma empresa o sea ya oleoductos ya pertenece a otra parte va a ir sesoreando cercenando la empresa lo mismo los servicios de salud y nos conllevan a tener que hacer todo un proceso bien grave para poder tener acceso oportuno y directo si hoy en día que la salud es directa hay veces que se nos demora 15, 20 días ya hasta un mes una cita médica imagínese cuando tengamos que darle toda una vuelta desde el médico mega hasta llegar hasta la comisión de salud que va a autorizar un tratamiento médico que de pronto puede ser cosa muy urgente ya y que puede preservar la salud de un trabajador de un familiar o de un pensionado pero por qué es importante el régimen especial de salud es muy importante porque no estamos ligados a hacer las colas hacer los trámites hacer todo lo que le toca a un trabajador o un familiar que tiene acceso a otros servicios de salud muy diferentes ya nosotros la salud siempre se nos ha prestado oportuna rápida eficaz y de la mejor manera con todas las implicaciones que tiene esta situación para la salud por eso es muy importante que preservemos el modelo de salud que tenemos que no podemos llegar a unas cuestiones de las EPS algunas personas critican el modelo de salud ya que tenemos nosotros no es que ustedes son privilegiados no 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 somos privilegiados esto que tenemos nosotros debería tenerlo todo el país pero hay una diferencia que es lo que yo les digo cuál ha sido la diferencia la diferencia es que nosotros la hemos peleado y el pueblo colombiano no ha sido capaz de pelear su salud esa es la diferencia no es más ser exentos de ley 100 no es un privilegio si se tiene en cuenta la forma como a diario los trabajadores petroleros exporen su vida nosotros estuvimos expuestos en la refinería a cualquier cantidad de contaminantes y yo y si ustedes revisan las estadísticas encuentran que por ejemplo a las personas que trabajaron en aromáticos casi todos los operadores han muerto de cáncer entonces mire usted esa contaminación la semana pasada le decía a unos compañeros en Bucaramanga a ese compañero que está bien grave hay que pedirle un examen de toxicología no sé si ese examen de toxicología se le pueda mejorar en cierta manera la salud de él no sé pero lo que sí sé es que de acuerdo a esos resultados podemos empezar a mirar qué se puede hacer con los que no tienen esa enfermedad hoy que trabajaron al pie del compañero o sea podemos hacer una prevención de la salud defender a Ecopetrol es defender los derechos de salud y con la imagen del edificio de la gobernación de Santander los invito a una pausa no se muevan ya regresamos al semanario obrero una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa en Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales agentes químicos agentes tóxicos altos niveles de ruido y altas temperaturas entre otras obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos por esta razón y muchas más dile no a los turnos de 12 horas bien y retomamos nuestro programa para contarles que desde el Valle del Cauca pasamos a Puerto Wilches en Santander pues allí la organización sindical de manera muy pedagógica explicó a los usuarios y beneficiarios en qué consiste este nuevo sistema de salud que implementaría Ecopetrol a partir del mes de septiembre en Puerto Wilches Santander la uso hizo pedagogía y recordó a usuarios y beneficiarios sobre cómo el sindicato logró la excepción a la ley 100 para trabajadores petróleos El campo de Cantagallo es muy comprometido en los dos municipios y hoy se demostró que la gente está interesada en defender nuestro servicio de salud porque es algo que se ha ganado y se quiere mantener y con la lucha lo vamos a conseguir de mantenerlo y seguir con nuestros beneficios La administración de Ecopetrol quiere desconocer el artículo 279 de ley 100 de 1993 que reza que la empresa mantendrá en el mejor estado de salud posible al trabajador pensionados y sus familiares debidamente inscritos Lo principal que tenemos nosotros es la salud y por lo tanto es un derecho constitucional y legal adquirido a través de la lucha de los trabajadores de Ecopetrol Nosotros no podemos pasar por desapercibido la intención de los gobiernos anteriores no solamente de los anteriores también han querido escatimar esfuerzos en quitarle la salud a los trabajadores de Ecopetrol El nuevo modelo de salud que pretende definir Ecopetrol funcionaría mediante una APS atención primaria en salud perversa y malintencionada pues a través de ella se utilizaría la telemedicina denigrando de esta forma la vida y la salud de los pacientes a los que la uso se opone pues este será un modelo economicista y no preventivo De lógica ahí nos salimos perjudicados porque en la GPS se saca una cita y es que por los dos o tres meses que lo vienen a atender a uno en cambio con el servicio que tenemos sacan la cita y a los ocho días o los cuatro días está la cita entonces nos salimos perjudicados al quitarnos ese servicio En este sentido los 66.793 beneficiarios de los servicios de salud de Ecopetrol se verán afectados pues muy posiblemente ya no podrán gozar de manera oportuna y eficaz los beneficios de atención especializada salud ocupacional apoyo diagnóstico y terapéutico suministros y hospitalización de implementarse el nuevo modelo de salud El nuevo modelo de salud que han montado Ecopetrol se ve que va enmarcado a políticas claras de la banca mundial quieren implantar el nuevo modelo NIC que está enfocado en un factor contable que nos permite que Ecopetrol maneje únicamente su relación social bajo el parámetro de lo que tiene que ver con la industria del petróleo los aspectos de salud quedan como segundo plano Es así como la Unión Sindical Obrera Uso llama a la conciencia a todos quienes se benefician de los servicios de salud para que mediante la unidad movilización y lucha se sumen a la defensa del derecho a la salud Para los trabajadores petroleros pero sobre todo para los pensionados es claro que a través de la unidad la movilización y la lucha se pueden lograr grandes conquistas por eso un número de estas personas se dieron cita en Barranca Bermeja para desarrollar una contundente jornada en defensa de los servicios de salud Porque si la empresa la refinería nuestra queda chatarrizada ¿Qué ganancia les va a ocurrir a ellos? Les tocó pelear con nosotros Les tocó pelear hombro a hombro con Barranca Bermeja y con la unión sindical obrera Es así compañeras y compañeros como vamos a estar prestos para toda esta lucha y que Copetrol sepa que esto apenas empieza Con esta jornada de movilización que inició desde muy temprano la organización sindical y las diferentes asociaciones y comités de pensionados de Copetrol en Santander le dijeron no a nuevo modelo de salud Hemos venido a Barranca a defender tres partes defender a Copetrol defendiendo a Copetrol defendemos nuestros servicios de salud que lo hemos luchado siempre y defendemos al pueblo de Barranca Bermeja por el plan de modernización de la refinería tenemos entendido que en Barranca la situación es muy difícil creemos que es necesario que el pueblo de Barranca Bermeja se una a esta pelea para poder sobrevivir Barranca Bermeja el pueblo de Barranca Bermeja le ha dado mucho a Copetrol los beneficiarios consideran que el gobierno en lugar de mejorar los beneficios médicos de todos los colombianos tal como lo ofrecía Ecopetrol en años anteriores está haciendo todo lo contrario y pretende que los servicios médicos que brinda la estatal petrolera queden al mismo bajo nivel de las EPS cuestionadas porque poco protegen a sus afiliados con ética irresponsabilidad la salud es un patrimonio es una obligación del Estado llega un señor que se llama Juan Carlos que quiere acabar con esto esto es imposible hemos dejado sangre hemos dejado despedido hemos dejado desplazado para que venga ese señor a acabar con eso de un solo tajo creemos que es la obligación del Estado cumplir cumplir con los mandatos primarios que es la salud el régimen efectuado de salud del que hoy gozan estas y muchas más personas en Ecopetrol se logró por las incansables gestas dadas por el sindicato y sus afiliados Alirio Rueda ex dirigente de la Uso y pensionado ahora de Ecopetrol así lo recuerda hay que recordar que cada uno de los aspectos y conquistas que están en la convención colectiva de trabajo fue gracias al esfuerzo cada letra que está ahí cada frase cada conquista está escrito con sangre de todos nuestros antepasados la Uso ha puesto una cuota muy importante de víctimas a propósito que hoy estamos hablando del proceso de paz más de 120 compañeros fueron asesinados muchos desplazados muchos fuimos despedidos dirigentes activistas los cuadros más connotados de la Unión Sindical Obrera fuimos despedidos y hay que tener en cuenta que hoy estamos defendiendo no solamente el derecho a la salud ese régimen especial que nosotros tenemos en la convención que para que nos exceptuara tuvimos que aportar el 1.33% de nuestro salario para aquellos sectores desfavorecidos en Colombia y hoy la administración de Juan Carlos Echeverri presidente de Ecopetrol pretende arrebatarnos las de un solo tajo después de la concentración en la puerta del 25 de agosto y principal de entrada a la refinería de Barranca Bermeja los beneficiarios procedentes de Cantagallo Puerto Huilche Sabana de Torres Vélez Bucaramanga entre otros municipios marcharon hasta la policlínica de Ecopetrol llevando consigo el mensaje en contra del paseo de la muerte sencillamente pasaríamos a sufrir las mismas consecuencias que están padeciendo todas las personas que están afiliadas en la EPS entraríamos en el paseo de la muerte y sería muy grave pero estamos dispuestos a luchar y a defender nuestras conquistas laborales y convencionales El objetivo de este día se cumplió Así las cosas espera que Ecopetrol frene sus políticas privatizadoras y entreguistas El éxito ha sido importante los pensionados de Bucaramanga hemos respondido estamos aquí aproximadamente unos 350 pensionados y usuarios de servicios por lo menos 300 pensionados de Barranca Bermeja también se unieron a esta protesta la Junta Directiva Nacional y los dirigentes regionales de tal manera que esta jornada es un mensaje que le estamos mandando al presidente de Ecopetrol para que definitivamente abandone su decisión de privatizar Ecopetrol y acabar con nuestro régimen de salud que hoy tenemos plantado en la convención El paso siguiente es que vamos a hacer una toma en la ciudad de Bogotá el próximo 28 donde vamos a acompañar con una presencia importante de pensionados del país Cúcuta Barranca Bermuda y Bogotá la reunión que se va a dar con el presidente de Ecopetrol para tratar estos temas que son de vital importancia Si bien es cierto que todo nuestro programa o la mayoría de él hemos hablado de un tema tan importante como es el de salud no podemos irnos sin antes contarles que próximamente el campo de Rubiales será operado por Ecopetrol Esto se da gracias a la intensa lucha de la Unión Sindical Obrera-Uso Gracias a la lucha que inició en 2011 la Unión Sindical Obrera-Uso y varios sectores de la población el primero y el 4 de julio revertirán al país dos campos petroleros importantes los cuales pasarán a ser operados por Ecopetrol Los primeros son Campos Rubiales y Pirirí en el Meta con una producción diaria de 160.000 barriles de los cuales la mitad se la llevaba la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy estos recursos podrán ser destinados a inversión social el segundo es Cusiana en Casanare por esta razón la organización sindical está de fiesta Rubiales despido desde la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento en Bucaramanga Santander con la cámara de Alfredo Rojo nos esperamos la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional y salgan y salgan y salgan